¡Hola! Pues bueno, por fin he ganado una partidita en juego rápido ¿Qué recomiendo? Bueno, en mi canal siempre habéis visto Hay un montonazo de vídeos de caza del botín Que es el modo, digamos, gordo del juego Y ahora nos vamos a ir Bueno, nos vamos a ir Por fin gané una partida que me estoy haciendo el platino de este juego Y era ganar una partida Bueno, y varios más Era ganar una partida, era buscar las pistas Las cinco pistas el primero Y la otra mantenerla Al final, durante un largo tiempo No me acuerdo, son tres Antes de ir con la partida Que por cierto, está comentada Te da cuatro clases Una aleatoria Una te viene equipado con una pistola Otra con una escopeta Y otra con un arma cuerpo a cuerpo Yo siempre recomiendo el cartucho este, de la escopeta Y ahora, más adelante En el gameplay o los picos De que va a jugar y demás Así que bueno, por fin me he hecho el trofeito este Que costaba un poquito Y ahí os lo pongo Que lo disfrutéis Bueno, bueno, bueno Cuarto intento ¿Qué deciros? Pues bueno ¿En qué consiste el modo de juego? Todo bueno Todos los vídeos que tengo en el canal Son del otro modo de juego De caza el botín Que es el modo más gordo Más guapo Y esto Para completar platino Hay que requerir de tres trofeos Uno de ellos es ganar la partida Otro es buscar Todas las pistas Bueno, pista Todas las grietas Del mapa El primero Y ser el último cazador en pie Es como un mini Battle Royale ¿Vale? Veis ahí Que nos encontramos todo Te puede encontrar Armas Te puede encontrar Jeringa Bomba Trampa Lo que tú eliges La clase que tú eliges Primero es O llevar una pistola Llevar una escopeta Que es la que tengo yo O un arma a melee ¿Vale? Un arma cuerpo a cuerpo Yo siempre recomiendo la escopeta Siempre Fuera 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 Obviamente Hay más cazadores Que yo Es un juego online Este ya bicho Tío Tres balas de escopeta ¿Ves? Primera grieta Ahí hay alguien Ah, vale Y tengo muchas ganas De hacerme Esos trofeos Para el platino ¿Vale? Porque hay otro platino Que he conseguido 250 grietas Que eso es Simplemente jugando Muchas veces Eso es fácil de conseguirlo Solamente requiere tiempo Pero lo que yo quiero conseguir Son los trofeos Que he dicho anteriormente Así que me corre mucha prisa Me corre mucha prisa Eh, bueno Conseguir esos trofeos Que son los más complicados Que hay En este modo de juego Claro Me coge el tiro A la izquierda ¿No? Ya tenemos gente Cerquita Cuchillo Toma Venga Segunda grieta Vale Allí tenemos dos El personaje Que te da Es aleatorio ¿Vale? No No lo puedes elegir tú Cosa que No me gusta Porque No sé Para eso Tiene cazadores Y tú lo podrías elegir Hay que ¿Qué hay? Un señuelo Pues bueno Creo que era un señuelo Tampoco lo voy ni a mirar Y bueno La verdad que le estoy metiendo Bastante caña Al juego este Últimamente Lo que pasa es que no hago directo Porque Suelo ser yo Tan rápido Que busco a los bots Y hay Pocas Poco combate Ya prácticamente Soy Voy a hacer En prestigio 3 Que haré un vídeo especial Siendo En prestigio 3 Venga Está cerquita ¿Eh? Vale ¿Dónde? Ah, que está aquí Buah Escopeta Aunque me mate Bueno, que me mate Aunque me quita vida Pero bueno Merece la pena hacerlo ¿No? Para no llamar a Para no llamar La atención de los otros Aquí no había otra grieta Cerca Había dos En un mismo punto ¿No? Ya me la he jugado el juego Bueno, no pasa nada Tercera grieta Nos queda la última Pasamos, pasamos De los zombies Pasamos del gordo Esto es un contrarreloj Aquí el primero Aquí no te puede permitir Tú matando zombies ¿Sabes? Porque Quien es primero Tiene toda la ventaja Una vez que tú Completes Las cuatro Grietas Todos los jugadores Saben tu posición Por lo cual Tú tienes que esperar Un límite de tiempo O ser el último Cazador en pie Venga Estamos cerquita ¡Calla perro! Venga Vámonos Vámonos Toma ya Trofeo ganado Venga Ya he conseguido Uno de los tres Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Campear ¿Por qué? Porque Bueno Lo anterior Lo que he dicho Ahora Todos los jugadores Saben En el Punto específico Que estamos nosotros En el mapa No en el punto Exacto Pero si en la zona Por ejemplo En este edificio Saben todos los enemigos Que estoy aquí Ahora Lo que no se sabe Si estará arriba o abajo Porque tú al poner La sombra El poder que tienen Todos los cazadores Esa visión oscura Se te ve que está Reflejado en el mapa Pero está como En Cizaz ¿Sabes? Pero saben Específicamente Que estoy en el edificio Así que tenemos Que tener mucho cuidado Porque van a venir A por nosotros Bueno Ya escucháis los tiros Esos que se están Enfrentando entre ellos Y obviamente Van allá por mí ¿Vale? De esto consiste El juego este De quien consiga Todas las grietas Hay que ir a por él ¿No? Hay que matarlo ¿Veis arriba A la izquierda Los puntitos Que se están sumando? No me acuerdo Si son 300 puntos Si llego yo 300 puntos Gano O si soy el último Cazador Gano Así que Hay que campear Todo lo que podamos ¿Vale? Así que bueno Concentración Y ahora si voy a estar Un poquito en silencio Voy a estar Por lo menos Unos cuantos segundos En silencio Para ver los pasos Y demás Pues de momento Vale Están cerca Están cerquita Mira Granada Perfecto Perfecto Por ahí seguro Que van a entrar Este sitio es muy peculiar Siempre 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 O por ahí O por abajo Hay un hueco Bueno Se están matando Entre ellos ¿No? Cosa que me interesa La verdad Me interesa Que se mate Entre ellos Coño Seré Su norma Quita de la llama Madre mía Me quería que se pegaba Eso Está cerquísima Vaya Tortazo Que se están Metiendo Por ahí Por aquí De momento No vienen Vale Uno muerto Me interesa Que haya muerto Yo voy sumando Puntito de mientras Ahora sí Hay que apagarlo Y después Darle Cosa que me interesa ¿Por qué? Porque Si estamos cerca Y el enemigo Dispara Nos queman Y entre que nos quitamos Entre que nos quitamos El fuego y demás Somos vulnerables Y nos revientan Vamos Se tiene que estar Acercando Poco a poco Como una ratilla Seguro Que segurísimo ¿Escucháis los pasos? Estoy en silencio Un momento Que cabrón Vale Este me quiere A correr Son muy cucos En este juego Los que juegan Son inteligentes Saben que estamos aquí Obviamente Como os dije Y un poco tenso Un poco tenso Porque Hombre Va todo Lo que esté En la partida Por ti Así que Yo que sé Granada Dinamita Vale Vale Sabe que estamos En la planta baja No joda Por lista Bueno Por listo Pues bueno Puro muerto No sé cuánto habrá En partida Quieren no me casar Pero vamos a intentar Matarlo a todos Vamos a coger Las cosas que tenga El cadáver Que nos dan cositas Ahí está Botiquín Bueno Y nos quedan Muy Muy pocos Puntitos Guau Como yo logré Esto Al cuarto Intento La verdad Que he triunfado La cosa Como son La cosa Como son Porque este modo De juego A mi Ni me va Ni me viene A mi Obviamente Me gusta El modo Caza al botín Vale Escucháis los pasos ¿Verdad? Bu Un momento De aprovechamiento Ahí está Tenemos que aprovecharnos De ello De su situación Vale Venga Nos queda Un poco Toma Buah La de trofeo Que me han dado Chavales ¿Otro más? Madre mía Creo que me he hecho Más de tres trofeos Repito Ustedes No lo veis Porque La play Graba El gameplay Pero Guau No sé Ahora lo miraré Vamos Me he hecho Más de lo que Yo me esperaba No sé Algo me Me habré hecho De más O algo Por mi encantado Ya que me quiero Platinar el juego Pues bueno Este es el modo De juego Prácticamente No es mi preferido Ya sabéis Que es mi preferido Como he dicho antes El cazar botín Que tenéis 500 Bueno 500 Es exagero Creo que hay 17 vídeos También hay directos Muchos de este juego Que siempre Lo que hago yo En mi canal Jugar al otro modo De juego Que el más tocho Bueno Espero que haya gustado Estoy muy contento Por fin me he sacado El platino Difícil Que yo me quiera sacar Y ya subiré El tercer prestigio Con batallas míticas Que me habré sacado Durante el prestigio 2 Así que bueno Hasta luego Oh ¡Gracias!